Hola, ¿cómo están? Yo soy Asinoreb y hoy les quiero invitar a que se queden conmigo. Voy a estar decorando una aguja, una aguja para tejer. Es de mi hija. Ella llegó y me dijo que si podía yo hacerle un regalo personalizado con lo que más le gusta a ella. Le gusta mucho hacer amigurumis, tejer amigurumis. Y me dijo que si podía yo personalizársela como yo quisiera. Entonces, bueno, pues dije, vamos a ver, vamos a poner manos a la obra con lo que tengo, que es mi material de uñas y pues me sirve como terapia. Y hoy quiero platicarles que a veces también me siento un poco desesperada. A veces me siento muy triste porque no siempre hay trabajo, porque uno quisiera todos los días poder atender clientes. Pero, pues en mi caso, chicos, quiero decirles, yo vivo en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Y como en todos lados, pues hay muchísima competencia. Pero aquí es muy difícil encontrar la manera de promocionarse, de acomodarse entre, o darse a conocer entre las personas. Es una ciudad petrolera, esto quiere decir que la actividad principal depende de petróleos mexicanos. Es decir que, pues se mueve dinero, de alguna manera, por así decirlo. Pero, de todas maneras, pues la gente siempre está buscando lo más barato. Las quieren buenas, bonitas y baratas. Yo no cobro caro, no me considero que cobro caro. Pero, no estoy en un lugar como que muy céntrico, ni cerca de una plaza comercial. No es, es una ciudad pequeña, así que no es como que muy comercial, vaya. Y, pues hay lugares que la gente busca cercano, que es el centro. Yo estoy más o menos como a unos 15 minutos del centro. Y, pues no todo mundo quiere ir más lejos de ahí. Entonces, pues a veces me siento triste, a veces me desespero, porque yo quisiera, les digo, tener más trabajo, poder aportar más en mi casa. Todos tenemos gastos, todos tenemos necesidades. En mi caso, pues tengo hijos en la universidad. Trato y quiero apoyar más a mi esposo, pero, pues no. No, no se puede. Y, pues también está la condición de mi enfermedad. Si muchos de ustedes ya saben, me siguen, pues saben que yo padezco de fibromialgia. Lo cual, pues no me permite tener un trabajo estable. Me han ofrecido trabajar en salones. Y no he podido aceptar porque yo no, no sé cómo voy a despertar al día, al día siguiente. No sé, incluso si voy a poder levantarme. Si no voy a tener algún impedimento que me haga no poder moverme de la cama. Es una enfermedad tan difícil. Yo sé que muchos, muchas y muchos de ustedes la padecen porque me lo han comentado en los videos. Y saben a lo que me refiero. Pero, pues solamente quienes la padecemos, solamente quienes tenemos la situación, es quien podemos decir y hablar de lo complicado que es nuestra vida a veces. Entonces, he querido tirar la toalla, sí. También he querido, no sé, deshacerme de todo mi material, no verlo más. Porque a veces solamente es una cliente a la semana, a veces es una cada 15 días. Y me ha tocado que solamente una en un mes. Y eso, pues me desmotiva bastante. Si no fuera porque yo hago videos, créanme que no. No, no podría yo estar bien. Es una gran terapia. Es una forma de desahogarme, de sacar todas las energías que tengo. Las tengo y las siento. Pero mi cuerpo me dice otra cosa. Mi cuerpo me dice, no puedes. Te va a doler. Y a veces son dolores tan insoportables que estar sentada es lo peor. Sé que muchos padecen enfermedades que son terminales. Que son enfermedades que devastan familias enteras. Que, pues que cuesta mucho, ¿no? Y que debería estar agradecida porque dentro de lo que cabe no es una enfermedad terminal. Es una enfermedad que poco a poco va acabando con uno más internamente que físicamente. Es muy desmotivante. Es muy triste ver cómo las personas empiezan a ya no creerte. Empiezan a pensar que pones pretextos. Empiezas a tener ya problemas más que no pensaste que te iban a pasar. En un principio todo mundo te dice que te comprende, que te van a ayudar, que te van a apoyar. Pero llega el momento en el que ya les cansa y es comprensible. Les cansa ver que tú estás cansado. Les cansa ver que nunca tienes ganas de salir, que nunca tienes ganas de moverte, que nunca tienes ganas de arreglarte. Incluso, o sea, siempre estás, te acuestas un día y dices, mañana va a ser el día en que me levante y desde temprano me voy a poner bonita. Me voy a ir a cortar el cabello, me voy a parar y voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto de comer. Y que al día siguiente que despiertas no tienes ánimos ni siquiera de lavarte la cara. Es una situación tan triste que a veces no sabe uno qué hacer. Llegan dolores tan repentinos, tan inesperados, que en ese momento lo único que uno pide es que ya termine, que ya sea el último, que ya por favor Dios se apiede de ti y mejor te lleve. Así tan drástico. Hoy no quise hablarles de esto frente a la cámara porque realmente me siento quebrada, me siento muy mal con mi autoestima. Siento que no puedo. Si me veo yo misma me suelto llorando, o sea, estoy grabando esto y lo estoy grabando sin ver el teléfono, sin ver la cámara. Solamente sé porque tengo el material para poderse los compartir. Mientras ustedes están viendo lo que hago con este regalo que mi hija me pidió, que lo hago con todo mi cariño y que la verdad pues me sirve. Me sirve para poder yo de alguna manera tener esta ocupación. No quiero mentirles. Yo no quiero decirles que todo pasa, que al día siguiente todo está bien después de que me siento mal. Lo cierto es que no. Cada día es peor. Uno es peor al anterior. Y cuando realmente tengo ánimos y me esfuerzo, sé que me va a costar caro. Sé que al día siguiente de que yo, por ejemplo, tome una escoba o un trapeador y quiera limpiar mi casa a profundidad, al día siguiente es inmovilidad total y dolores insoportables. Pero también duele mucho que te estén diciendo que no haces nada, que nada más te la pasas tirada, nada más te la pasas de floja. Mi herramienta de trabajo es el teléfono, chicos, porque pues ahí no nada más hago mis videos de uñas, también hago mis logos, mis caricaturas. Siempre estoy buscando la manera de tener algún ingreso extra. Busco aplicaciones por internet en las que yo pueda, no sé, calificar encuestas, comprar cosas para después vender. O sea, que es difícil, es difícil también. Porque la gente que quiere que tú le revendas, pues quiere barato y quiere que se lo lleves hasta su casa y casi casi que se lo pongas a funcionar. Entonces, pues es complicado. Pero bueno, no tengo la intención de decirles que estoy muriendo, ni tampoco, ay, ténganme lástima. Simplemente soy yo, solo quiero contarles la forma en la que realmente me siento. No existe un ejercicio, no existe una pastilla, no existe una bebida, no existe una acción que me haga sentir bien cuando realmente estoy pasando por una crisis que cada vez son más frecuentes en mi enfermedad. Y por ello se los comparto, porque sé que muchos de ustedes llegan a los canales o a los videos de donde les hablan de la fibromialgia buscando una motivación, buscando una solución. Este no es ese video. Este es un video en el que yo solamente les puedo compartir mi experiencia, mi historia de vida. Y en mi caso particular, no quiere decir que en todo sea igual, en mi caso particular ninguna pastilla ha ayudado. He tomado todo lo que me han dicho, de todo tipo de bebidas, de todo tipo de pomadas, de todo tipo de suplementos. Y desgraciadamente, no sé, me lo dijo el médico en alguna ocasión. Dijo, tu caso es tan especial, o sea, nada me sirve. Me sirve temporalmente el hecho de, por ejemplo, tomar analgésicos, pues cada vez mi cuerpo va pidiendo más y más fuertes, pero esto va provocando otros daños en el estómago que ahorita lo tengo. Bueno, desde el principio ha sido como mi talón de Aquiles y son dolores insoportables. Es todos los días despertar llorando porque el dolor me da cuando estoy dormida, cuando yo creo que mi cuerpo está más relajado o intenta relajarse y me ataca ese dolor y es despertar llorando. Y es todos los días, todos los días. Últimamente pues son calambres, calambres en la espalda, en las piernas, en las manos, en la garganta. O sea, ¿a quién le dan calambres en el pecho, en el cuello? O sea, es una cosa bien rara. Ni la natación, ni la yoga, ni la meditación. Me ayuda mucho el tratar de respirar, eso sí. Es como que lo que me minimiza un poco el hacer respiraciones profundas, el cálmate, inhala, exhala, pero no quita el dolor. No lo quita. Y no hay ahorita, en este momento, después de siete años, seis, siete años con el diagnóstico y de más de quince años con los dolores que me haga sentir realmente la persona que yo era antes. Anímicamente pues obviamente también va acabando contigo. Pues te digo físicamente que es que se puede esperar el no poderte poner unos zapatos altos, el no poder ir a una fiesta porque no puedes bailar. Y pues irte a estar sentada también te va a causar dolor. El no poder ir a caminar como tú quisieras, no sé, como lo hacen las personas normales, ir al zumba, como lo hacen las personas de mi edad. Yo tengo cuarenta y siete años y me siento físicamente como una persona de, no sé, ochenta. Mi mamá tiene más vitalidad, más energía que la que tengo yo y me alegra por ella, pero me duele, me duele emocionalmente. Y más duele que no te comprendan. Pero no puedes pedir eso, no puedes pedirle a una persona que te entienda porque no lo siente, porque no sienten el dolor que tú estás sintiendo. No llevan la carga emocional que tú llevas, o sea, el peso que llevas encima más el peso emocional es una carga infinitamente grande. Súmele la depresión, la ansiedad, todos los sentimientos o las emociones que conlleva el estar así. No puedo decirte que vas a estar bien si tú padeces esta enfermedad. No puedo decirte que todo va a pasar porque no va a pasar. Esto es para siempre. No hay una cura, o sea, por mucho que te digan, si se cura, ten fe en Dios, ve a la iglesia, pídele de corazón. Creo en Dios, sí creo en Dios, créanme que sí. Y le pido, y todos los días le pido por mis hijos, por mis padres, por mis seres queridos, por mi esposo. Dios, le pido por mí, mi mamá, yo sé que todos los días pide por mí, por mi sanación, pero, pues, sin palabras, ¿no? No sé, no sé qué decirles al respecto. Sé que me han dejado muchos comentarios al respecto donde me han dicho, es que busca a Dios, es que vea esta iglesia, es que vea la otra, solo Él puede sanarte. Pues sí, tal vez sí, solo Él pueda sanarme, pero creo que no está, pues, disponible para todos, o sea, o no lo, no lo sé. O sea, yo ya también hasta la fe la he perdido porque me siento yo que he desnudado mi alma, he pedido de todas las formas, he ofrecido todo, he suplicado y, pues, no. No llega. Y hoy que me siento así, quería compartírselos en un video y dije, bueno, tengo este que puedo, que vean donde estoy trabajando y puedo expresarme sin que nadie me juzgue, sin que nadie me diga, ya vas a exagerar otra vez. Entonces, ay, ya quieres llamar la atención, simplemente es eso, chicos, un desahogo. Simplemente tómenlo como eso, como alguien que les está platicando su situación. No, no busco tampoco que me critiquen. Si, si es su deseo hacerlo, háganlo, lo voy a leer, pero no voy a contestar ninguna crítica, ningún comentario malintencionado. Hace mucho que dejé eso, hace mucho que ya no doy pie ni pauta a ese tipo de comentarios en los que había provocaciones, en los que había más dolo, más intención de lastimarme que de ayudarme. Agradezco mucho los comentarios buenos, agradezco mucho también la empatía, sé que si tú padeces esto, te entiendo perfectamente lo que estás pasando. Y creo que también se vale un día como hoy, como yo el día de hoy, sentirnos así derrotados, sentirnos que no servimos, sentirnos que, pues, no vale la pena nada. Y a lo mejor mañana me voy a sentir totalmente distinta y voy a decir, no, al contrario, o sea, vale todo la pena. Y soy la mejor y puedo, y sé que puedo. Pero, pues, son situaciones que van y vienen. Entonces les digo, yo quería compartírselos, quería enseñarles, quería decirles que también cuando veo que no hay trabajo, me desespero. Estamos en temporada alta, estamos en diciembre, gracias a Dios ahorita tengo trabajo, gracias a Dios ahorita tengo citas programadas, todo lo que resta del mes. Ahora tengo miedo, ahora tengo miedo de no poder cumplir y no puedo darme ese lujo, no puedo permitírmelo. Entonces me exijo demasiado y la factura a mis manos, a mis espaldas, a mis piernas es altísima. Porque duele cuando termino, a lo mejor en el momento hago y doy mi mejor esfuerzo y estoy haciendo las uñas más bonitas. Me gustan mucho mis avances, me gusta mucho todo lo que he estado logrando, lo que he aprendido, lo que he ido teniendo como resultados últimamente. Y por eso se los comparto, pero, pues, no sé qué vaya a pasar. No sé, realmente espero que, pues, seguir teniendo fuerzas de perdida para hacer esto que me gusta. Que es trabajar con uñas, con material de uñas, porque nada más es uñas. Me gusta mucho hacer y crear cosas con lo que tengo. Entonces eso me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida, no solamente ahora que estoy enferma. A lo largo de mi vida me ha ayudado muchísimo porque de alguna manera me permite enfocar mi tiempo en algo productivo, en algo que yo siento que puede, pues, servirle a alguien. Y espero que tú seas ese alguien, espero que a ti te sirva lo que yo comparto. Si es para que tú puedas aprender, aunque sea un poquito, para mí es más que una bendición. Ay, es difícil, es difícil a veces hablarlo. Les digo, yo quisiera platicarlo con la persona que tengo más cerca, que es mi esposo, pero yo también siento y veo que ya está cansado. Está cansado y yo lo entiendo. Yo no puedo juzgarlo, ni puedo decir, tú dijiste que me ibas a entender, tú dijiste que estarías conmigo. No me ha dejado, no me ha dejado, no, siempre está al pendiente, siempre busca que tenga lo que necesita. Pero emocionalmente hay mucha distancia ya, hay mucha distancia porque ya no podemos compartir cosas juntos, ya no podemos hacer muchas cosas juntos y eso cansa a cualquiera. Bien dicen y siempre lo he corroborado yo, que cansa más la persona que cuida a un enfermo, se cansa mucho más que el enfermo. Es más difícil para quien lo cuida que para el que está enfermo. Porque el que está enfermo sabe lo que le está pasando y de alguna manera pues no le queda de otra. Pero el que está con él, está por elección y pues pierden la paciencia, pierden la paciencia muy seguido y a veces los conflictos son tan grandes que quisieras mejor correr. Pero bueno, este fue el resultado chicos, ¿qué les parece? Ahí les dejo pues lo que le hice a mi hija, creo que quedó muy bonito, a ella le gustó bastante y yo espero que esta plática pues aquí que quede entre nosotros, como ven. Gracias por acompañarme, los quiero, bendiciones, éxito. Bye, bye.